La mayoría de los fabricantes de aviones montan los aparatos en su sede central y luego entrega el producto final a sus clientes. Pero la compañía europea Airbus se ha salido del guión al decidir ensamblar sus aviones en el extranjero. La primera línea de montaje que sigue este modelo se ha construido en China. Veamos en qué consiste esta innovadora cadena de producción. La fábrica de aviones se encuentra al lado de un puerto marítimo. Dos estratégicos nodos de transporte de la red logística global que coordinan sus operaciones. El fabricante de aviones Airbus envía algunos de sus grandes componentes a China por mar desde Hamburgo, en Alemania, para que sean ensamblados por una línea de producción del país asiático. Esto es una estrategia que Airbus está siguiendo para satisfacer la demanda de sus productos en China. Por una parte, China puede mejorar las técnicas de fabricación. Por otra, demuestra el sincero compromiso de Airbus con la cooperación industrial. Se trata de un verdadero modelo de cooperación, especialmente entre Europa y China. Hace 10 o 12 años cuando este proyecto se puso sobre la mesa, era la primera vez que Airbus se planteaba ensamblar sus aviones fuera de Europa. Airbus busca mejorar su logística de larga distancia aún más. La empresa europea ha tenido grandes desafíos en la última década, como capacitar al personal local para lograr el alto estándar de competencia que se requiere para una tarea tan importante. Ahora, pasados 10 años, esta línea de montaje ha entregado unos 400 aviones a 320 y el éxito de la planta ha tenido efectos colaterales en la industria de la aviación aquí en Tianjin. Este proyecto de alta tecnología ha impulsado la economía local y ha atraído a más empresas del sector aeronáutico para establecerse en esta zona. A raíz de la experiencia de la fábrica de Tianjin, Airbus se plantea construir otras líneas de montaje internacionales. CGTN en Español